Casey Wood vuelve a vender acciones de Coinbase. Coinbase va a ser uno de los principales custodiadores de los ETFs de Bitcoin al contado y tenemos nuevamente esta liquidación de ARK Investment, bueno, por parte de su CEO que es Casey Wood. En este nuevo vídeo te voy a explicar por qué el precio de Bitcoin, ni tampoco el resto del mercado, va a aumentar tras la aprobación del ETF de Bitcoin al contado. Te voy a dar todos los detalles y además esta información es muy importante porque Coinbase, repito, el custodiador de esos ETFs de Bitcoin al contado pues acaban de ser vendidas esas acciones por parte de Casey Wood, por lo tanto nos puede sugerir algún que otro acontecimiento negativo para la criptoindustria. Como siempre tratamos de ver todas las noticias tanto buenas como malas y aquí tenemos el mercado de criptomonedas que fijaros que a pesar de que estamos ya prácticamente según algunos con el ETF ya aprobado, el precio de Bitcoin no termina de llegar nuevamente a esos 45.000 dólares. En los 45.000 dólares hemos estado durante mucho tiempo pero no ha podido romper esa barrera Bitcoin y el token de XRP que ha retrocedido hasta los 57 centavos. Ayer hemos llegado a estar en los 55 si no me equivoco y en el día de hoy pues hemos dado un pequeño salto y hemos recuperado un par de centavos en el precio de XRP pero ojo porque la liquidación aún no ha terminado y aún podemos ir más allá. Fijaros conmigo en lo siguiente, ayer os comentaba que Casey Wood había vendido acciones durante la primera semana, durante los primeros días de este nuevo año y el día 5 de enero justo ayer cuando notificábamos esa venta pues se ha vuelto a realizar una nueva venta de 113.823 acciones de Coinbase por un valor de casi 20,6 millones de dólares. Según las operaciones observadas por CoinGap, esta podría probablemente ser una de las últimas ventas masivas de acciones de Coinbase por parte de Art Investment ya que los ojos de la empresa detectan la aprobación del ETF de Bitcoin por parte de la SEC de los Estados Unidos la próxima semana. Entonces, si realmente hay aprobación, ¿por qué Casey Wood está vendiendo las acciones de Coinbase? Porque en teoría tendrían que aumentar esas acciones de Coinbase al ser Coinbase el principal criptocustodiador de esos ETFs de Bitcoin al contador. No tiene mucho sentido porque al revés, si va a haber aprobación y va a ser Coinbase uno de los custodiadores, pues en todo caso aumentaría el valor de las acciones. No bajarían. Y aquí tenemos lo siguiente. Fijaros cómo las acciones de Coinbase han sido vendidas por parte de Casey Wood. Ha vendido durante los últimos días bastante cantidades. Bueno, todos los días está vendiendo acciones. El día 2 vendió pues 3.360 acciones. También tenemos el día 3. Bueno, perdón, el día 2 vendió 580.000 dólares en acciones de Coinbase. El día 3 también se vendió. El 4 y justo, pues la última que se nos notifica, que es la del día 5, la de ayer. Así que este movimiento es sospechoso para la criptoindustria. Y también una cosa muy importante. Si realmente el precio de Bitcoin va a aumentar después del ETF de Bitcoin, ¿no creéis que la gente que lo quiere comprar ya lo ha comprado? ¿Por qué la gente va a comprar el ETF de Bitcoin teniendo el propio Bitcoin en los intercambios? ¿De acuerdo? O sea, es algo que mucha gente se tendrá que preguntar. ¿Por qué va a aumentar el precio de Bitcoin teniendo en este momento la oportunidad de comprarlo los inversores? El ETF de Bitcoin al contado va a poder aumentar la liquidez, pero no va a ser de golpe, no va a ser aprobación del ETF de Bitcoin y el precio se va a mejorar hacia los 100.000. No, el precio podría mejorar, pero muy poco lo que va a mejorar. De hecho, se espera una liquidación masiva porque mucha gente se cree que una vez ha aprobado el ETF de Bitcoin al contado, el precio se dispara. No, no se va a disparar porque es lo que acabo de comentar. La gente que ha querido comprar Bitcoin ya lo ha comprado, ya lo tiene. ¿De acuerdo? Entonces el ETF lo que va a hacer es, los inversores tradicionales, los inversores de bolsa van a poder comprar ese ETF de Bitcoin al contado, pero ¿hasta qué punto podemos ver inyección de volumen dentro del mercado? La podemos ver, pero va a ser progresiva, va a ser lenta en el tiempo, no va a ser de golpe, lanzamos ETF y boom. No, eso tampoco puede ser así, no va a ser así de hecho y es lo que va a provocar una liquidación masiva en el mercado de criptomonedas y están vendiendo muchas instituciones por debajo y no nos estamos dando en cuenta. Fijaros que Casey Wood ha notificado esta venta de Coinbase, de las acciones de Coinbase, pero habría que ver qué acciones más están vendiendo dentro de ARK Investment y no solamente ARK Investment sino también las otras instituciones. A mí por lo menos me huele un poco raro, ahora mismo acaba de decir Bloomberg que nos vamos hasta el día 11 para ver el ETF de Bitcoin al contado. Muy raro todo, al final era el día 10, ahora nos dicen el día 11, va retrasando más las fechas y bueno, ojalá que me equivoque y al final pues lo apruebe la SEC, pero vuelve, repito, poco probable porque no existe una regulación y hasta qué punto las instituciones están capacitadas para sacar un producto de una criptomoneda como es Bitcoin sin saber realmente el marco regulatorio al 100%. Un poco sospechoso, pero bueno, al fin y al cabo veremos en los próximos días, saldremos de dudas el día 10 si al final tenemos esa aprobación o no. Nuevamente ARK Investment, Casey Wood, vuelve a vender las acciones de Coinbase, uno de los principales cripto custodiadores de esos ETFs de Bitcoin al contado. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejadme solo un like y hasta el siguiente vídeo.